Felicitar el trabajo que ha hecho la Policía Nacional Civil mediante la Subdirección de Investigaciones y todas las áreas y unidades que trabajaron de manera conjunta para lograr la captura de esta persona, representante legal de la empresa Intratex SADCB, empresa que forma parte del grupo empresarial CIMAN y relacionada con el actual presidente de la ANEP y también ex precandidato a la presidencia de la República por el partido ARENA y el señor Salvador José CIMAN-Gacía. Creemos que es sumamente riesgoso para el país que este tipo de prácticas se sigan permitiendo. Además de robarle la esperanza a nuestra gente, ponen en riesgo nuestras relaciones bilaterales con otros países. Vamos a ser fuertes con este tipo de casos. Son 293 millones en un tan solo año, un solo año, el año 2017. Nosotros mantenemos en investigación los años que siguen, tanto para esta como para otras compañías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!